Recuerdos, dulces recuerdos de una época soñada, eran tiempos en que el niño al adulto respetaba, el alumno al profesor casi que reverenciaba, los abuelos a sus nietos siempre historias les narraban. La familia se reunía alrededor de la mesa a las 12 del mediodía con precisión casi inglesa. La casa en ese momento se llenaba de alegría, papá, mamá y los hermanos formaban la algarabía. ¿Quién no usó unos tenis croydon, zapatos grulla o berlón? ¿Quién no se sentó a las cuatro al frente del televisor? Hora justa en que iniciaba la ansiada programación, solo había dos canales, pero no tenían color. Si la imagen se dañaba, una acción se requería, girar la antena unos grados, la señal siempre volvía. Bonanza, el gran chaparral, la isla de la fantasía, las tareas o los programas, era siempre mi agonía. ¿Recuerdan los juegos de antes? Hula hula, saltar la aso, canicas, trompo, rayuela. Se jugaba en los recreos que nos daban en la escuela. La bicicleta sin frenos, fútbol en medio de la calle. Eran muchos, mil disculpas que otros tantos no detalle. Si enfermábamos, la abuela siempre tenía una receta. Paico para los parásitos, miel si la tos es muy seca. Jengibre para las náuseas, si hay resfrío, sopa de pollo. Si te duele la garganta, ponte un pañuelito al cuello. Hielo al dolor de cabeza, cinta para las verrugas. Oliva, aguacate y huevo, si preocupan las arrugas. Ah, y la música que escuchábamos, de esa que llega hasta el alma. Cerradas, Nabur, Perales, Mercedes Sosa, Gatica, Los Panchos, Javier Solís. Créanme, la lista no es chica. Alberto Cortés, Gardel. Cuántas letras con nostalgia. Lavó, Bienvenido, Celia. Más que cantar, tenían magia. Hay una generación de hombres y mujeres recios, cuyo valor y lealtad no se compra a ningún precio. El cabello ya no es negro, la visión no es 20-20, pero el espíritu sigue como el de un adolescente. Muchos de ellos ya se han ido, otros siguen en la lucha. Nos gozamos cada día. Gracias Dios por esta dicha.